cómo hacer una sentadilla mental y qué es esto pues al igual que haces una sentadilla física es decir una pequeña dosis de ejercicio vamos a hacer una pequeña dosis de entrenamiento mental y cómo lo vamos a hacer utilizando la respiración y la focalización la atención ya que la atención está en la base del desarrollo mental vale si no controlas tu atención estás muerto pues esta sentadilla mental la vamos a hacer respirando vale y ahora nos está dividida en tres fases una es focalizarnos en qué es lo que nos queremos focalizar en este caso de la respiración percibir cómo está nuestro cuerpo cómo están nuestros pensamientos y el tercero es redirigir si nos hemos distraído volver a prestar atención vale pues por ejemplo empezamos con focalización me puedo focalizar en si pongo la mano en cómo sube y baja el vientre o bien cómo pasa el aire por las fosas nosales o también cómo cambia esa temperatura de cómo entra más frío y sale más caliente vale y me enfoco en eso en mi cuerpo en mi postura sería la fase número uno la fase número dos es todos generalmente nos vamos a distraer nuestro cerebro se distrae pues ahí es percibir que nos estamos distrayendo que nuestros pensamientos están yendo a otra cosa o que ya me venzo o ya la respiración no está como yo quiero si no lo ha dejado a su albedrío pues percibir esa distracción y la tercera fase es redirigir volver a poner enfoco en eso en lo que me estoy centrando pues este sería una sentadilla mental basada en la respiración y en la atención o focalización vale pues ya sabes presta atención a tu atención y otra cosa es tenemos un foco externo y un foco que digo un foco estrecho y un foco amplio y o bien estás pendiente a los detalles o bien estás pendiente a la foto general pero estar teniendo presente en las dos cosas es muy difícil pues casi imposible vale así que ya sabes puedes ir cambiando tu atención de ese foco estrecho a foco amplio es una de las variables de la atención pero prueba esta sentadilla mental o mental push up y nada ya sabes si tienes alguna duda en el abajo y suscríbete al canal saludo pasado en día y y y y y y y